Todas las granjas de Minecraft que puedes hacer, te voy a compartir todas las ideas que puedes realizar en tu mundo de Minecraft o en algún servidor, así que comencemos. Bueno, la primera granja que podrías realizar sería la famosa granja de mobs, por lo cual en la descripción de este video te voy a dejar todos los links de todos los tutoriales de todas las granjas que te voy a ir mencionando. Otra granja que puedes realizar sería la granja de caña de azúcar, que no es nada complicado de realizar, por lo cual también podrías realizar la granja de bambú, que utilizarías el mismo diseño de la caña de azúcar. Otra granja importante que deberías hacer es la granja de hierro, pues en este canal te doy la solución para que funcione siempre, porque de repente habrás visto algún tutorial que te funciona al inicio y después de un tiempo deja de funcionarte. En este canal ya te di la solución, otra granja que puedes hacer sería la granja de pesca, que no te vendría nada mal, puedes conseguir algunos ítems interesantes como libros y también algo de experiencia. Otra granja que podrías realizar solamente en tu mundo de Minecraft sería la granja de hilo infinito, ya que esta granja no lo puedes utilizar en algunos servidores, porque digamos que ya existen plugins o son parchados para que no funcionen estas granjas de hilo en servidores, pero de igual forma puedes utilizarlo en tu mundo de Minecraft. Existe un truco para que te funcione siempre y también te lo digo en este canal. Otra granja que te vendría bien es realizar la granja de cactus, con esta granja vas a poder obtener tinte verde infinito, como además también puedes obtener polvo de hueso infinito. Otra granja que podrías realizar sería la granja de miel, con muchos apiarios. Otra granja que podrías realizar, que si se puede en la actualidad con Minecraft 1.21, sería la granja automática de madera, por lo cual esta granja ya no necesita tener un observador o el famoso reloj, pues con los crafters o fabricadores es más que suficiente para hacerlo automática. Otra granja que podrías realizar sería la granja de calabazas y también la granja de sandía, que en realidad sería el mismo diseño para ambos casos, por lo cual te podría servir en tu mundo de Minecraft o en algún servidor para que consigas un poco de ingresos. Otra granja que podrías realizar sería la granja de algas. Otra granja que no debería faltar en tu mundo de Minecraft sería la granja de oro, por lo cual yo te recomiendo realizar la granja de oro, porque vas a conseguir muchísima experiencia y también mucho oro. Bueno, pepas de oro que tendrás que craftearlo para convertirlos en lingotes de oro. Por lo cual te voy a compartir en la descripción de este video tutoriales específicos para Java y específicos para Bedrock, así que te recomiendo leer la descripción de este video. Otra granja que podrías realizar sería la famosa granja de aldeanos, por lo cual conseguirás reproducir a los aldeanos. Otra granja que podrías realizar sería la granja de armaduras, pero esto solamente funcionaría en Minecraft Bedrock, por lo cual puedes obtener muchísimas armaduras con protección número 4 en una trial chamber. Otra granja que podrías realizar sería la granja de nieve infinita, bloques de nieve infinito, pero solamente funciona también en Bedrock, por lo cual podría sacar mucho provecho para obtener muchísimos ingresos en algunos servidores. Otra granja importante y que no debería faltarte sería la granja de creepers o de pólvora, por lo cual no solamente vas a conseguir pólvora, sino también vas a conseguir experiencia, y no es nada complicado de realizar este tipo de granja. Otro tipo de granja que podrías realizar sería una granja de mobs en la trial chamber, pero cabe destacar que esta granja de mobs solamente funciona cada 30 minutos, ya que se supone que los spawners de la trial chamber solamente son desafíos, por lo cual completas la derrota de los mobs, después de 30 minutos se vuelven a generar, pero con el diseño que te comparto vas a poder obtener mucha experiencia, y además vas a poder derrotar a los mobs en pocos minutos y sin esfuerzo. Otro tipo de granja que podrías realizar sería piedra infinita, por lo cual cuento con un tutorial donde te enseño cómo conseguir mucha piedra infinita o minerales si estás jugando en un servidor, por lo cual puedes realizar esta granja utilizando a los Wither. Esto solamente funcionaría en bloques de protección, por lo que recalco, este tipo de diseño funcionaría para servidores de Minecraft. Vas a poder conseguir piedra y otros minerales dependiendo de los generadores, y dependiendo de la modalidad donde tú estés jugando. Por ejemplo en Skyblock, por lo general tus generadores te van a dar minerales. Otro tipo de generador o granja que podrías realizar sería la granja de obsidiana, que tampoco es complicado de realizar. Y ahora que estamos hablando de generadores, otro tipo de generador que podría ser de gran utilidad en tu mundo de Minecraft, podría ser el generador de basalto, por lo cual podría ser una gran alternativa para conseguir ingresos en un servidor de Minecraft. Otro tipo de granja que podrías realizar sería la granja de tierra infinita, que es específicamente para utilizarlo en Skyblock o Oneblock, o en alguna modalidad donde tú quieras expandir el terreno, para que tengas una casa con piso de césped. Otra granja que podrías realizar sería polvo de hueso infinito, pero utilizando a los Sniffer. Pues sabías que utilizando a los Sniffer, podrías conseguir mucho polvo de hueso. Ahora también te enseño cómo realizar una granja de experiencia con varios mobs, pero utilizando spawners. Deberías saber que los spawners, para que sean sumamente eficientes, deben tener un radio de cuatro bloques libres, para que aparezcan más mobs con mayor frecuencia. Ahora tenemos también la famosa granja de escamas de armadillo, como también tenemos granja de lana. Y por supuesto lo último y no menos importante que te comparto, una granja de bayas dulce, por lo cual también podría ser utilidad para que tengas comida infinita. Y esto podría ser una alternativa para que no estés teniendo comida infinita, realizando un diseño con granja con aldeanos. Ya que es mucho mejor utilizar a los aldeanos para las granjas de hierro, y no estar utilizando a los aldeanos para granjas de comida automática. Así que te presento la granja de bayas dulce, que podría ser una alternativa para que consigas dinero en algún servidor, y como también mucha comida infinita. Ahora con la granja de hilo que te he mencionado anteriormente, pues solamente deberías configurar tus crafters, para obtener ya sea hilo o para obtener lana infinita. También sería una gran alternativa realizar una granja de hilo infinito con spawners de araña. Y bueno, espero que te sea de gran utilidad este tutorial, y te recuerdo que en la descripción de este video, vas a poder encontrar cada tipo de granja que te he mencionado. Vas a poder encontrar el link directo de cada granja que te he mencionado en este video. Muchas gracias por tu atención, por favor no olvides regalarme un like en este video, y suscribirte por si todavía no estás suscrito en este canal, para compartirte más contenido de Minecraft.